La música siempre fue parte de mi vida, mi padre es músico y siempre tocaba en casa y también mis hermanas cantan un poco y siempre me quedo dormido con mis hermanas cantando. Yo cuando empecé a jugar en Grecia tenía uno de mis mejores amigos que es un músico y cantante que tiene un grupo en Vancouver y estuvimos hablando de montar algún tipo de fundación para ayudar a la gente que tiene menos oportunidades y usamos la música para recordar fondos y ayudar a proyectos que trabajan con el medio ambiente y la comunidad más que nada. Yo cuando llegué mi primer pago profesional en Grecia me dijo que eso es bastante dinero y tengo que compartirlo. Bueno pues hace unos años agravé una EP con mi padre en mi casa en Vancouver en el estudio. Los 5 euros se van a mi fundación The Music Tree para ayudar a la gente que tiene menos oportunidades y lo usamos para ayudar más que nada. Pues espero que puedas comprarle el EP y ayudarme mucho. Gracias.